La vida moderna de Rocco, es por mucho una de mis caricaturas favoritas de toda la vida, y ciertamente se encuentra en el limbo entre ser un aster infantil y algo un poco más adulto, y es que entre su extrañeza y conceptos bizarros, hay muchas escenas las cuales funcionan en distintos niveles, aquí hay chistes ingeniosos que valen tanto para los niños como para los adultos, y si has visto esta caricatura siendo mayor, estoy seguro que te percataste de muchos chistes de doble sentido, y has de saber que hay otros que probablemente nunca viste debido a que traspasaron la línea y fueron censurados, por eso en este vídeo te muestro algunas de las escenas con chistes para adultos o censuradas en la vida moderna de Rocco, esta escena fue censurada en algunos países pero al menos en latinoamérica llegó unas cuantas veces, en un episodio Heffer y Rocco van a visitar una granja y Heffer es obligado a dormir en un granero, al amanecer un granjero del lugar lo encuentra y al creer que es una vaca le conecta una máquina que sirve para ordeñar automáticamente a las vacas, la cuestión aquí es que Heffer es macho y lo único que se le puede sacar es... en fin, la expresión de Heffer creo que lo dice todo, más aún si tomamos en cuenta que cuando se van del lugar, él se despide de manera muy emocional de la máquina aquí pasa algo muy simple, Philbur y Heffer están jugando un juego de mesa en el cual podemos asumir que se llama azota el mono o spank the money, esta expresión es utilizada normalmente para referirse a la masturbación. En un episodio, Rocco y los demás van a acampar al bosque, mientras buscan algo para alimentarse, Rocco encuentra un arbusto con bayas y decide comerlas, al presionar una hay un sobresalto y dentro de los arbustos, sale un oso ocultando sus partes íntimas, si eso no era una valla y dolió. En el episodio, sustos en el avión, Rocco y Heffer toman un vuelo, resulta curioso que cuando van a despegar el capitán habla por el altavoz y dice que, este es el vuelo 1313 a Las Vegas, esto es algo que yo no comprendí sino hasta muchos años después, y es que resulta que, por alguna razón, 1313 es una expresión que puede ser relacionada a una insinuación para tener relaciones sexuales. En un principio pensé que 13 era por la mala suerte, pero si tomamos en cuenta esto, es bastante desconcertante. En el episodio, timidez ante las cámaras, Rocco planea hacer algunas grabaciones para su familia en Australia. Por intervención de Filburg y Heffer, termina siendo grabado desnudo. Al llevar el video al estudio de los hermanos Camaleón para su edición, ellos deciden hacer un video algo extraño con el contenido grabado, con una música de fondo ciertamente familiar. En eso, entra Rocco y se altera al saber qué está pasando, y uno de ellos textualmente le dice que será conocido en los grandes círculos porno del mundo. Sin comentarios. Y no solo eso, al final del episodio, cuando Rocco y compañía recolectaron todas las copias del video porno para asegurarse de que nadie lo viera, resulta que tomaron un video que no les pertenece llamado Amor de ranas, en el cual el señor y señora Cabeza Grande hacen cosas que impactan a nuestros amigos. Yep, es justo lo que están pensando. En el capítulo Amor frustrado, Rocco empieza a tomar citas a ciegas para conocer chicas y tener pareja. Una de las primeras citas es en casa de una familia de conejos en la cual el padre lo amenaza de muerte de que si le hace algo a su hija, lo golpeará. Luego sale la chica y ambos suben al coche. Ella le pregunta qué pueden hacer, y Rocco al no saber qué responder, le dice que la llevará a casa. La coneja se emociona y le dice, ¿qué tal si mejor hacemos ecuaciones Amor? El padre lo sorprende y golpea a Rocco. Descrito de esta manera, creo que se sobreentiende qué está pasando. En el mismo episodio, fue censurada una escena en la cual Rocco termina saliendo con Heifer y van al túnel del Amor, y entra una pareja de conejos detrás de ellos, y al salir están llenos de hijos. Esa parte fue quitada, pero se conservó cuando también del túnel sale un gato con cara de pervertido riéndose como enfermo. En un episodio, Heifer resulta siendo agresivamente revisado por un guardia de seguridad el cual encuentra Sugar Berfis. En realidad, estos son bocadillos, pero pongamos en cuenta que la revisión parece como si le hubiesen encontrado drogas. Es más curioso aún lo que te aparece en Google cuando insertas el término Sugar Berfis. Si no lo entiendes, que te lo digan en los comentarios. En esta captura de la cual ignoro el episodio, podemos ver que el personaje de la babosa está leyendo una revista llamada Play Slug, la cual obviamente sabemos de qué se trata. El siguiente chiste es uno de mis favoritos debido a lo ingenioso de cómo está escrito. En el episodio, Mi auto cuenta conmigo, Rocco tiene problemas para llegar a tiempo a su trabajo debido a que no encuentra estacionamiento. Después de una serie de cosas, su auto termina siendo llevado al depósito de vehículos, el cual podríamos decir, funciona como una cárcel para autos. El auto de Rocco preocupado le llama por teléfono para que vaya por él. Cuando va al lugar, Rocco habla con el guardia y le dice cuál es su auto, y este le responde, Ah sí, él. Sus compañeros le llaman salpicaderas de lujo. Estoy seguro que es de cariño. Vamos a ponerlo en contexto. Las salpicaderas, o guardabarros, son una parte del coche que cubren la llanta para evitar que salpique al pasar por un líquido. Hasta aquí todo bien. La cuestión es que, en muchas veces, las salpicaderas como refacciones especiales suelen ir en la parte de atrás de un coche. Si en la prisión de vehículos llaman salpicaderas de lujo al auto de Rocco, podríamos pensar que lo violaron, o al menos lo conocen muy bien íntimamente. En el episodio, arena en tu bote, cuando Rocco va a la playa, al ayudarle a una hipopótama a ponerle bloqueador solar, termina cayendo en medio de sus senos, y esta se molesta bastante con él. Esto no requiere explicación. Esta es una de las escenas y censuras más conocidas. En el episodio, viaje en carretera, Rocco y Heffer viajan en motocicleta y, llegados la noche, buscan un hotel para dormir y terminan haciéndolo en un hotel llamado No Digas, título más que sugerente. La escena censurada en cuestión es cuando están pidiendo la habitación y el encargado les pregunta cuánto tiempo la van a rentar. Rocco le dice que solo hasta mañana, y el tipo se sorprende y suelta un chiflido. Sí, prácticamente asume que Rojo y Heffer son pareja y que ambos son de muy larga duración. Era un hotel de paso. Ya para terminar y no extender demasiado este video, pongo otra de las escenas más populares en la cual Rocco se encuentra buscando trabajo y termina en una oficina de telefonía, la cual no es otra cosa más que una hotline o línea caliente, en la cual mientras habla por teléfono dice de forma burda oh sí, oh sí, oh sí. Y podemos ver que en su cubículo están las precisas instrucciones de ser caliente, ser travieso y ser cortés. Bueno, un trabajo es un trabajo. Realmente hay demasiadas escenas con chistes subidos de tono en esta caricatura, y si pusiera todas, tardaría demasiado, así que elegí las que más me resultaron simpáticas. ¿De qué otra caricatura te gustaría que hable? Cuéntamelo en los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.